Muy contentos en estas fiestas, estamos de fiesta también como agrupación, hemos entregado este material mayor, esta cabineta Maxos 4x4, en este día a las autoridades también y a la comunidad, y también hemos recibido la bendición inesperada de Monseñor Tomislav y también de nuestro cura párroco local, en cual también le da el pie, el inicio a los trabajos que ha empezado a realizar este equipamiento, que como bien digo está para la administración de nuestra agrupación, pero va a ser entregada a toda la comodidad, comunidad en los rescates, las cosas que se necesiten aquí en la ciudad. Bueno, esta institución muy querida y que le presta mucha ayuda a la comunidad, recibe esta cabineta nueva que forma parte de la subvención que entrega el Consejo Municipal, que entrega la comunidad a Ares, y aprovechamos esta instancia para que fuera bendecida también, porque era lo que querían los integrantes de Ares, que fuera bendecida por las labores que ellos desarrollan y que los proteja, así que muy contentos por eso y dar cumplimiento en el fondo a los compromisos que tiene el Consejo Municipal. Hay estos instrumentos que nos da hoy día, las posibilidades de llegar antes, de servir mejor, de salvar vidas, y eso es muy importante, así que nada, muy contentos de este momento, de esta bendición, de este equipo muy numeroso de voluntarios que están ayudando a la comunidad, un ejemplo para todos nosotros, ellos están las 24 horas del día al servicio de la comunidad, y eso es siempre algo bueno, algo que nos alienta, algo que tenemos que destacar y agradecer. Gracias.